bienvenidos al canal de guilex y bueno tengo una teoría y es que pueden volver todas las skins de videojuegos pues bueno esto sería posible ya que el 8 de diciembre se celebra los mejores premios de los videojuegos y he pensado que podría ser una fecha posible para que salgan todas las skins de videojuegos ta que son unos premios muy importantes para los videojuegos y quizás fortnite saque a todas las skins de videojuegos o quizás solo saque al ganador que quizás sea kratos pero esto no está nada confirmado sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós